En este video vamos a comprobar si algunos like hacks virales de TikTok son reales o son falsos Y esta es la parte 2 Si quieren una tercera parte ya saben dejen un gran like Lleguemos a cuantos? 100.000 likes? 100.000 likes ahora mismo vale? Que empiece el video! Comenzamos con el like hack numero 1 Este me pareció muy interesante vamos a ver todos juntos Ok sacamos eso La ponemos en la bolsa de Doritos Y alza la señora Va a matar a alguien Y recortamos Lo que sobra No podría nada mas abrir la bolsa Ok tenemos la tapa para la bolsa Y tenemos la bolsa de Doritos Hay que hacerlo con cuidado porque compre solamente una bolsa Si se desperdicia adios Para este like hack vamos a usar la pistola de silicona Para pegarla bien Apliquenlo bien suavemente No cantes que nos agarra copyright por favor No pero yo quería cantar Con su voz angelical No pero despacio Perfecto Tranquilas Esperamos un minuto para que se enfríen Carlitos el cuchillo por favor Ahora la parte decisiva Cortar la bolsa Por favor no la cagues No corta Va a cortar los Doritos No corta Les digo que ese cuchillo Ahí esta Ahí esta Ahí esta Soy perfecto para cortar Mirá Ay deberías de ser ¿Cómo se llama? Carnicero Se llama abuelo No de abuelo El aroma delicio Oh Eh ¿Qué decís? Si Quedo increíble Vamos a ver si funciona Si se puede cerrar Si Coman mi niña Coman Amigos Sin duda Este life hack Es 100% real Y es muy bueno Ahora si Siguiente life hack Siguiente life hack Ah esperá Una cosa ¿Se acuerdan del video Que yo dije Que todo el dinero De ese video Iba para mis vecinos? Si ¿Se acuerdan no? Todo el video Que recaude este video Se va a repartir Entre todos estos niños Adivinen que traje Por favor No voy a decirles Cuanto es Porque no quiero que sepan Cuanto exactamente Gano con mis videos Pero es Es bastante Espero que la gasten En cosas necesarias No en juegos Ah difícil hermano Toma tu parte Toma tu parte Toma tu parte Ok hicimos con el video Siguiente life hack Tienen que verlo Por favor Yo ya la vi ¿Qué pasa? Cool no? Bueno tenemos La planchita por ahí Tenemos la ¿Dónde está el maíz? ¿Qué? Aquí viene la parte difícil Ponerlo Ahí está Atapa Atapa Cerra Ahí está Voy a grabar con el solo motion Porque se va mejor Así que chau cámara Hola pero calidad O sea no hay forma De que explote ¿No? No Miren ese niño Es mongolito Ahorita se te cae Es de explotar a ver Hola palomita Muy rico ¿Si? Ajá Wow Comela 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 Otro life hack Que es 100% real Wow Me encantó Demasiado Yo me estoy orinando Ahora si amigos Siguiente life hack Ahí vamos Siguiente life hack Y este es un life hack científico ¿Estás preparado para verlo? Si Esta es muy cool Le va a gustar mucho No se desesperen por favor Andale vamos Vamos a la obra Vamos a la obra Ok tenemos las láminas de papel de aluminio Y tenemos los fosforitos ya cortados Espero que no se prendan por fuego a tu casa Por favor te lo pido Porque no quiero ir preso Le puse aquí la cabeza y el palito Que cabeza La del cerillo Ok tenemos el cosito armado Gustivo mío de que no salga Yo creo que si va a salir pero muy poquito Yo quiero que explote el edificio Acá está grabando a mi celular en el slow motion Esperamos más Pero no también tenemos que poner el coso Más pegado Eso no explotó Uno más Uno más Tengo miedo todo que mi tiempo Tracer y último intento La trasera es la vencilla Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Vale de abajo pero despacito Bien de abajo Vamos Uy Impresionante Este life hack es 100% real Así que puedan ponerlo en sus casas Pero tengan cuidado de que no pase nada Que no haya un perro cerca O un bebé O lo que sea Pero si son menores No lo hagan solo Háganlo con una persona mayor Siguiente life hack Pero antes del siguiente life hack Por favor se han amorido de ternura con esto Hola picurincito Se está bañando mi amorcito ¿Por qué te bañas acá? Porque voy a ir a la fiesta de mi tía Pero ¿Por qué no en el lavado? ¿Te gusta lavarte acá y no en el baño? Es una tradición Esto va a ser lo más tierno que vi en mi vida Picurincito Siguiente life hack Y esto es especialmente para la gente Que no tiene funda de celular Vamos a ver Ah yo yo lo he hecho Infro globo Y lo desinfla ¿Y qué pasa? ¡Bum! Todo un profesional chavales Interesante ¿no? Vamos a ver si es real O si es falso Vamos Infrenlo Infrenlo Dale picurín Dale Dale Más rápido Dale 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 Ok globo Inflado Ahora sí Carlitos No los ponches tan rápido Despacio 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 Más rápido por favor Cuidado Ya a explotar me muero Va a quedar ¿no? No Ahora sí la culpa de Carlitos Ahora sí que es un fail Ahora sí dale Segundo intento Dale 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 Vamos 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 Si 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 sientas Esto Esto Wow Wow No puedo creerlo Estos anticaídas A ver Déjame ver No Amigos 100% Este life hack es Real Ahora sí Siguiente life hack Venimos al centro comercial Y tiene que ver con Starbucks Lo que tenemos que hacer es comprar un café helado Pero de pedido sin hielo Tamaño grande Y un vaso aparte con solamente hielo Benti Y lo que supuestamente hacemos es echar el café sin hielo En el vaso Benti Y así nos ahorramos dinero Como quien dice ¿no? Vamos a comprar los cafés Vengan Y además te pido un Benti Pero solamente hielo puede ser Ok Tenemos el vaso grande con el café sin hielo Y tenemos el vaso Benti con hielo Supuestamente el tamaño de este café es más barato Que el Benti Y todo esto tiene que llenar esto Voy 3, 2, 1 La madre Wow Y sobra Y sobra la mitad de un café O sea Se dan cuenta ¿no? Que locura O sea Llenamos un Benti con la mitad de un grande Amigos ya saben Si quieren ahorrarse de dinero Este life hack le va a servir mucho Vamos con el siguiente life hack Ok Vamos al siguiente life hack Amigos Espero que si les ha gustado el video Que le dejen un gran like Porque este video cuesta trabajo Cuesta dinero ¿Eh? Cosas coste no es Especialmente para Fede Especialmente para Fede Porque nos acabas de arreglar No pero no si no suscribanse al canal Y vayan dejando un like Ok Vamos a ver el siguiente video La señora nuevamente Es la misma viejita Creo que lo que quiero hacer Es separar las yemas De la clara A ver Yo ya sé cómo Me encantó el efecto de sonido ¿Será real este? Vamos a comprobarlo Vamos Ok Paso número uno Romper el huevo Sii Ok Ahora hay que hacer la actuación No Dije que la yema se es parado De la clara ¿Pueda la solución? Entonces Yo sé qué ¿Cuánto saben que no lo hacen bien? Seguramente no va a... No Chanky por favor Está la puerta ahí No mentira Broma 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 Chanky no por favor Ah pará Porque se caía Intento número dos Va 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 A ver espero que sí Dale no Ahí está Dale Dale Vamos a dejarlo por acá Si funciona 100% funciona Solamente hay que tener un poco más de técnica Así que este life hack Es 100% ¿Qué les parece si vamos al siguiente life hack? Va 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 Transición Mira 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 esta tensión Mira mira Uno Dos Oh Buena transición Siguiente life hack Este tiene algo que ver con comida Con Oreo Así que poner play Entre dos Uno Y todos miren Entre dos Uno Oh Parece Qué rico Solo que nos vamos a tardar poquito Le digo acá ¿Qué parece? Parece plátano Ajá Ajá Lo metemos Oh Lo venimos Oh 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 Yo me quiero todo Chicos ¿Quién empieza? Estos niños Empezamos Sigan trabajando Obreros Por favor Mientras ellos siguen haciendo el trabajo Recuerden amigos Que siempre 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 Veimos todos sus comentarios El típico comentario 002 Jaja Dijo esto Carlitos Jajito O sea el yankee O lo que sea Que siempre comenten los videos Porque siempre les gusta darle a los corazones Y es que quieren corazones Saca eso satisfactoriamente A ver Muy bien Yo satisfactoriamente Hermano Mira yo A ti no te sale Cállate Ahora Al microondas Ponele Listo A ver Quedó o no No Falta más tiempo Ah si quedó perfecto Wow Ok listo Ponle la galleta Saboroso o no Saboroso o no Saboroso o no Muy dulce Muy dulce no A ver Vamos a probar A ver A ver Permiso Chun 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 Y Esto es un life hack No me parece Esto no se suena Es algo raro Pero de todas formas Es 100% real Porque funcionó Ahora Que les parece Si vamos a hacer este life hack Vamos Cabezazo Desde la cima De Ciudad de México Vamos a hacer el siguiente life hack Este va a ser El último life hack De este video Vamos a verlo Bueno Como pueden ver Están limpiando unos zapatos Con pasta de dientes Que raro Sinceramente no vamos a hacer funcionar Vamos a ver Y que zapatos vamos a usar Mis zapatos Forza 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 Me caigo Me caigo Bueno Como pueden ver El tenis está muy manchado De negro Como pueden ver Así que vamos a pasarle La pasta de dientes Espero que funcione Pero no traje nada Para ponerme Yankee nadie te pidió Tu atención Quitate No Ponemos pasta de dientes Por favor que funcione Me gusta mucho la cosa Quitate Yankee Quédate Que tú le pases Wow es real Mirá Es real Luego editas a Yankee Y también lo bueno De que está limpiando Ya cállate Tony Es real si es Sale bastante Dale dale fuerza Forza Forza Lo vas a manchar todos los cordones No se olviden Que la próxima semana Seguramente sale la canción Que grabamos con mis vecinos Es una canción bastante linda Se va a llamar Hermanos de verdad Es muy tierna Muy divertida Muy linda ¿Salió o no? Wow Wow quedó azul Increíble Ahora vamos a ir limpiándolo Pero es 100% Real Todos los like hacks Han sido todos reales Bien ¿Yo quiso 5? Ok ya saben Si quieren la tercera parte Dejen un gran like por ahí abajo 100.000 likes queremos Por favor También otra cosa Suscríbanse al canal Muy importante Estamos subiendo como 6.000 suscriptores De diarios Que locura Y lo último Muy importante Siganos en nuestro Si entran Por favor se lo pedimos Estamos todo el día Subiendo fotos Historias Así que siganos Son estos Y por fin Hagan que todos lleguen a 100.000 O sea Carlito, Yankee y Piculín Están llegando a casi a los 70.000 Una locura Casi 100.000 Bien Un abrazo todos juntos Porque somos amigos muy lindos Los queremos Chau Chau Chau